1, 2, 3... Hola, qué tal? Bienvenidos de vuelta a este volumen de Kozo Tsushima. Estamos trabajando en las misiones secundarias. Estamos trabajando en la historia de Maestro Ishikawa, arquero. Y estamos atrapando a su discípula. Una de las bases de entrenamiento de todo esto es aquí. Se agrió con los mongoles. Vamos a buscar a la chica en diferentes bases. Entonces estamos haciendo... Una de estas. ¡El fantasma! ¡No me mate! ¿Qué pasa aquí? Tome lo que quiera. ¿Ok? No soy un ladrón. Todos saben que están atacando caravanas. El fantasma y el sensei demonio. ¿Sensei Ishikawa? Es mentira. ¡Los escuché! ¿Nos oíste? ¿Cuándo? No hace mucho. Destrozando todo como lobos hambrientos. Ah, los están suplantando. ¿Fantasma y el sensei demoníaco? Vamos a ver. Suena interesante. ¿Por qué el sensei y yo somos los culpables de robos en los caminos? Iré al norte. Encontraré al responsable. Vamos a ver. Vamos a ver qué encontramos. ¡Corre! Parece que hay problemas. ¡Sacai! ¡Sensei! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están arqueos. Es que los mato yo sola ahí. ¡Ay Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya era hora de que llegaras. De nada, sensei. ¡El fantasma! Sí, el fantasma. ¿Qué pasó aquí? Emboscaron su caravana. Hay demasiados ataques. Dicen que ustedes roban provisiones o que están con los mongoles. Tranquilo. Hablaré de esto con el señor Sakai. Tomoe está detrás de esto. Siembra paranoia y miedo. Ataca caravanas y nos echa la culpa. Alcancé a su grupo muy tarde. Lo salvé, pero solo a él. ¿Dónde lo emboscaron? Cerca. ¿Por qué? Podemos ir ahí y seguir al grupo de Tomoe hasta su base. Suena razonable. ¿Qué ocurre? Nada me desconcierta. Le pondremos fin. Descansa. Come lo que te di y espera para marcharte. Gracias, sensei. Muéstrame el lugar exacto. ¿Cómo me encontraste? Alguien oyó que perseguían a una caravana. La gente evita los caminos por Tomoe. Cuando supe que un mercader intentaría entregar unos suministros, lo seguí. ¿Por qué Tomoe atacaría rutas de suministros en la prefectura de Kushi? No tienen valor estratégico. No, pero el templo Kushi-dera alienta al pueblo. Tal vez los mongoles quieran doblegar su espíritu. No parece convencido. Creo que eso solo explica una parte. Tomoe traicionó todas mis enseñanzas. Me traicionó a mí. Y por último, a su hogar. La seguiré hasta el horizonte si es necesario. Ahí está la caravana. Y más víctimas de Tomoe. Veamos qué descubrimos. Es una advertencia al pueblo de Kushi. De Tomoe. Del señor Sakai y el sensei Ishikawa. No se permite transitar estos caminos bajo pena de muerte. Cruel. Pero es y caz. ¿Se los culpó? Huyeron por el camino. Y los encontraremos. No hay más sobrevivientes. ¿Flechas japonesas y mongolas? Por supuesto. Esta es la última emboscada de Tomoe y sus hombres en la prefectura de Kushi. Vamos. ¡Rápido! Llegamos a pie. Rápido. No hay tiempo de explorar la base. ¿Y ahora quién corre con el Hakama desajustado? ¿Por qué está aquí sola? Voy a liberarla. ¡Ayúdenme! Pronto estarás libre. ¡Ayúdenme! ¡Por favor, no! Sí, creo que es una vez. Vinimos a ayudar. Ella dijo. Dijo. ¿Tomoe? ¿Qué dijo? Dijo que yo viviría hasta que llegara el samurái. No, ¡la cornisa! Fue bastante fuerte. ¡No! 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 Sakai. Tomoe nos tendió una trampa y nunca la vimos. Hablé con ella hace dos días. ¿Qué? ¿Con Tomoe? La cautiva. La oí mencionar a una japonesa que estaba con los mongoles. Le pedí que averigu... ¿Cómo me dijo? No creí que pasaría esto. Tendríamos el cuerpo de Tomoe a nuestros pies. Usted habla del honor del guerrero. Dice que Tomoe desprecia eso. Pero usted y ella son lo mismo. ¿Quieres que seamos perfectos? Tu tío, yo, Masako, Adachi. Pero solo un niño busca perfección en los ancianos. Ya, el audio. Todos tenemos armas. Está demasiado cómodo con ese poder. Si así no fuera, ya habría muerto. Y tú también, fantasma. No todos somos samuráis. Pero sí asesinos. Hay que ocuparse de la base de Opsuna. Ok, bueno. Estuvo interesante. Un poco corto, pero interesante a fin de cuentas. Listo. Bueno, continuamos en la siguiente entrega. Hasta luego. No. No. No.